¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Por aquí Sendrak. Esto es un vídeo rápido, sin edición ni nada, simplemente para explicar un poco el por qué no subimos más vídeos al canal. Simple, me he vuelto a mudar, ¿vale? Y aquí en la Restinga, donde yo vivo en el Hierro, que como ven, estoy en el medio de la nada, pues es difícil conseguir una buena conexión y sobre todo que te la pongan de manera rápida. Es cierto que ya en algunas partes del hierro han colocado fibra óptica, pero no es el caso de la parte donde me he mudado. Donde me he mudado todavía no está el sistema, no está la tecnología para poder colocar fibra óptica, no han puesto el cable. Me han dicho los de mi compañía telefónica que posiblemente se van a tardar unos dos meses aproximadamente en finalmente colocarme. Me han puesto un internet provisional con una antena y no sé qué tanta historia y al final es una conexión móvil de toda la vida. Por lo tanto tengo unos 6, 7, 8 megas de bajada y 500 kbps de subida. No tengo ni un mega de subida. Así que cualquier vídeo que quiera subir me toma 8 o 10 horas de subirlo. Y por esa razón es que no ha habido más vídeos en el canal. Sé que les debo un par de cajitas de LUTCRE y un par de gameplays. Hay alguna gente que agradezco muchísimo, que se han estado suscribiendo todavía. Me han estado dando like, me han estado escribiendo comentarios, preguntándome qué pasa, que no parezco. De verdad un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo. Tranquilos, en lo que resuelva el tema de internet volveré y seguramente en lo que me ponga Fibra Óptica vendremos con muchos más vídeos para el canal y muchos vlogs sobre esta maravillosa isla y sobre mi actividad con la que me gano la vida. Como ven es bucear. Nada más. Espero que estén bien, espero que la sigan pasando flipa. Un abrazo fuerte para la gente de México también con todo lo que está ocurriendo ahora ya. Y por supuesto, un abrazo y mucho ánimo también a mis colegas venezolanos. Estamos juntos aquí para todo, ¿vale? Nos vemos luego muchachones. Espero que la sigan pasando bien. Adiós.